16 de abril de 2007. En el corazón de Blacksburg, la Universidad de Virginia Tech respiraba un nuevo amanecer. Pero en este día, la normalidad se vería interrumpida por un acto de violencia sin precedentes. Un evento que sacudiría los cimientos de la comunidad y dejaría una cicatriz profunda en el alma de la nación. Un estudiante de 23 años, Seong Hui Cho, llevaría a cabo el tiroteo escolar más mortal en la historia de Estados Unidos, arrebatando la vida de 32 personas e hiriendo a muchas otras. A las 6 y 47 de la mañana, Seong Hui Cho ingresaría a una de las residencias universitarias de Virginia Tech. Una vez dentro, Cho subiría hasta el cuarto piso y entraría en el dormitorio de Emily Hilsher, una joven estudiante de 19 años que recién había regresado de encontrarse con su novio. Debido a los gritos, Ryan Clark, un estudiante que vivía en la habitación del costado, se dirigiría a investigar y en el intento se encontraría con Cho, quien le dispararía a quemarropa, causándole la muerte. Acto seguido, dispararía una última vez sobre Emily, que sucumbiría a sus heridas horas más tarde en el hospital. Cho regresaría a su dormitorio en Harper Hall y se desharía de su ropa manchada de sangre. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, Cho accedería a su correo de universidad, eliminaría su cuenta y retiraría su disco duro del gabinete. La policía interpretaría este incidente como un caso aislado de violencia doméstica y que no representaba ningún peligro a la universidad. Bajo esta premisa, el novio de Emily se convertiría en el principal sospechoso. Dos horas después de los asesinatos, Cho iría a una oficina de correos y enviaría un paquete a la cadena de noticias NBC. Dicho paquete contendría fotografías, escritos y videos donde expresaba su ira y resentimiento, insinuando la escalada de violencia que estaba por desencadenarse. A las 9 y 30 de la mañana, Cho se dirigiría hacia el departamento de ingeniería Norris Hall y con la ayuda de unas cadenas, aseguraría las puertas de las tres entradas principales. En una de esas puertas, colocaría una nota advirtiendo la explosión de una bomba en caso de que alguien intentara ingresar. Equipado con su arsenal, Cho subiría hasta el segundo piso y entraría al aula número 200 que estaba vacía, utilizándola como refugio de preparación antes de su cometido. Una vez listo, Cho recorrería el pasillo y abriría la puerta de cada salón, con el objetivo de evaluar la cantidad de estudiantes presentes en cada clase. Este comportamiento sería visto por las víctimas sobrevivientes como algo muy extraño, sobre todo porque en ocasiones revisaba las mismas aulas múltiples veces. Luego, dejaría su mochila en el suelo y armado con dos pistolas, ingresaría al aula número 206. En aquella aula, mataría al profesor de hidrología y a cuatro alumnos. Algunos otros quedarían gravemente heridos. Cuando Cho salió del aula 206, distinguiría a dos estudiantes de otra clase intentando escapar. Cho les dispararía, y aunque heriría a uno en el brazo, estos lograrían huir por las escaleras. Seguidamente, entró al salón 207 y abrió fuego contra 13 personas, asesinando al profesor de alemán, a cuatro estudiantes e hiriendo a seis más. Mientras caminaba para salir del aula, se toparía con dos profesores que habían bajado a investigar los ruidos, los cuales al verlo, correrían rápidamente buscando salvarse de las balas, y aunque uno de ellos lograría refugiarse en el baño, el profesor Kevin Granata no tendría la misma suerte. En esa dirección, Cho vería a la profesora de francés Jocelyne Couture Nowak, que se asomaba por la puerta de su aula 211 y que al verlo, se metería velozmente, y junto a un alumno, intentarían bloquear la puerta con algunas carpetas, mientras avisaba a sus otros alumnos que llamaran al 911. A pesar de los intentos por evitar que Cho entrara, éste forzaría su ingreso y mataría a la profesora y a su alumno ayudante. En ese momento, uno de los estudiantes que era parte de un programa de cadetes intentaría lanzarse sobre Cho. Sin embargo, cuando estaba a punto de hacerlo, éste reaccionaría a tiempo y le dispararía siete veces. Con el camino despejado, Cho avanzaría por el aula y dispararía sobre cada estudiante que se encontraba. Posteriormente, regresaría al pasillo y reingresaría al salón de clases número 206, en donde volvería a abrir fuego contra todos los alumnos, asegurándose de que nadie estuviera con vida. Inmediatamente, intentaría hacer lo mismo con el salón 207. Sin embargo, los estudiantes dentro lograrían impedir su entrada. Frente a esto, Cho probaría a atacar el salón 205, pero encontraría la misma resistencia. Ante esta imposibilidad, caminaría hacia el aula 204 y dispararía sobre la puerta que el profesor Liviu Librescu estaba bloqueando, acción que permitió que varios de sus estudiantes escaparan por las ventanas. Aunque este acto heroico posibilitó ganar algo de tiempo, cuando Cho irrumpió sobre el aula, asesinaría al profesor de un disparo a la cabeza, a una estudiante, y heriría de gravedad a otros dos más. Momentos después, accedería por tercera vez al salón 206, en donde repetiría el mismo patrón de acción. Finalmente, efectuaría una última transición en la clase 211, en la cual atacaría reiteradamente. Consciente de la proximidad de la policía, Cho apuntaría su arma sobre el lado izquierdo de su cabeza y soltaría un tiro que acabaría con su vida al instante. La policía se encontró con una escena desoladora. Estudiantes heridos y víctimas mortales yacían por el suelo, un sombrío testimonio de la tragedia. Entre ellos, se encontraba el cuerpo del atacante, acompañado de cientos de rondas de munición aún sin utilizar. Analizando ambos incidentes, en el primero, Cho se llevó la vida de dos personas. En el segundo, el número ascendió a 30. El aula 206 tendría 10 víctimas. El aula 207, 5. El aula 211 sufriría la mayor pérdida con 12 víctimas. El saldo de heridos fue de 17 personas afectadas por disparos y 6 más que, aunque no recibieron impactos de bala, resultaron lesionadas al intentar huir saltando desde el segundo piso. Mientras se evacuaban los cuerpos, los teléfonos de muchos de los fallecidos no dejaban de sonar. La universidad suspendió las clases por el resto de la semana y cerró el edificio afectado por el semestre. La noche siguiente al incidente, se celebró una asamblea y vigilia en la universidad, con la participación de estudiantes, profesores y miembros de la comunidad en solidaridad. En el dormitorio de Cho, los investigadores sólo hallaron objetos personales comunes, como libros, computadoras, una cámara digital, cuadernos, un candado de combinación y una nota de tres páginas donde expresaba críticas hacia los niños ricos, el libertinaje y los charlatanes engañosos, mencionando que ellos le habían causado hacer esto. El manifiesto enviado por Cho no se transmitió completamente por televisión, optando por la discreción tras la negativa reacción de las víctimas y el público. Las autoridades consideraron que el contenido del manifiesto no aportaba información valiosa que explicase sus motivos. Dicho manifiesto incluía una gran cantidad de videos, fotografías, audios y archivos de texto. En su manifiesto, Cho se identificaba como Ax Ishmael, el antiterrorista de América, declarándose defensor de los indefensos y promoviendo una revolución, nombre que también aparecía escrito con tinta roja en uno de sus brazos. En los videos se comparaba con Jesucristo, manifestaba su aversión hacia los ricos y describía a los autores de la masacre de Columbine como mártires. El significado detrás del nombre Ax Ishmael permanece sin esclarecer, rodeado de teorías no confirmadas. También afirmaba haber pospuesto el ataque varias veces, y acompañando sus palabras con imágenes de balas de punta hueca, mostraba una clara premeditación para causar el mayor daño posible, resumido en su frase, todo el daño que me hicieron, ahora les devuelvo con balas de punta hueca. ¡Gracias! 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 nació el 18 de enero de 1984 en Corea del Sur, donde vivió en un pequeño apartamento con sus padres y su hermana mayor. Desde temprana edad, enfrentó problemas de salud significativos. A los nueve meses, fue hospitalizado de urgencia por tos ferina y neumonía. Durante esta hospitalización, los médicos le diagnosticaron un defecto cardíaco, identificado en algunos registros como un soplo cardíaco. A los tres años, Cho se sometió a un procedimiento médico relacionado con su condición cardíaca, lo que le provocó un profundo trauma emocional. Este evento le hizo desarrollar una aversión a ser tocado. Su madre notó que comenzó a llorar con más frecuencia, sufría de constantes problemas de salud y era generalmente considerado como una persona tímida y frágil. El 2 de septiembre de 1992, la familia emigró a Estados Unidos buscando un futuro mejor, estableciéndose después de varias mudanzas en Centerville, Virginia. Durante este periodo, Cho tenía nueve años y estaba en tercer grado. La adaptación a un nuevo país fue desafiante, especialmente por la barrera del idioma. Su hermana observó que Cho parecía más retraído y aislado que en Corea, y aunque en la escuela enfrentaban burlas, no eran incidentes graves. Con el tiempo, aprendieron a entender, leer y escribir en inglés, aunque en casa seguían hablando coreano. La principal preocupación era la comunicación limitada de Cho y su falta de contacto visual, lo que causaba frustración en sus padres. Solo se comunicaba mínimamente con su hermana, evitando expresar sus sentimientos o compartir pensamientos sobre la escuela o su bienestar. Su madre hizo grandes esfuerzos por ayudarlo a adaptarse, animándolo a ser más abierto y valiente. Los padres lo incentivaban a participar en actividades y deportes. Cho, sin embargo, resentía esta presión. En la escuela, Cho destacaba por su responsabilidad, puntualidad y buenas calificaciones, aunque su marcada falta de comunicación y retiro social preocupaba tanto a profesores como a compañeros. Durante su escolaridad participó en programas especiales diseñados para acomodarse a su timidez y recibió terapia de lenguaje, sin centrarse demasiado en su capacidad lingüística, sino en su inhibición social. En 1997, Cho fue llevado a terapia, donde recibió un diagnóstico de trastorno de ansiedad social severa. Dado que no se comunicaba verbalmente, los especialistas optaron por la arteterapia como medio para entender sus emociones. Al analizar sus dibujos, notaron que Cho representaba casas sin ventanas ni puertas. Cuando los terapeutas describían el posible significado detrás de estos dibujos, los ojos de Cho se llenaban de lágrimas. Con el tiempo, empezó a establecer más contacto visual, lo que fue visto como un avance significativo hacia una vida más saludable. Las evaluaciones revelaron su inmadurez social y sus limitadas habilidades verbales, pero también indicaron que su coeficiente intelectual era superior al promedio. Para 1999, su terapeuta observó un cambio hacia el retraimiento y síntomas de depresión, especialmente después de dibujar túneles y cuevas en su arte. Tras un escrito alarmante en una clase de inglés en la que mencionaba que quería repetir la masacre de Columbine, sería evaluado por un psiquiatra, quien le diagnosticó mutismo selectivo y trastorno depresivo mayor. Se le prescribieron antidepresivos, con los que mostró mejoría, llevando a la suspensión del medicamento después de un año. Cho se graduaría en 2003 con honores y sería aceptado en Virginia Tech. Tanto sus consejeros como sus padres expresaron preocupaciones sobre la vasta extensión de la universidad y cómo ésta podría no ser adecuada para él. Sin embargo, convencido de su elección, decidiría comenzar sus estudios allí. Durante su etapa escolar, nunca se confirmó a su totalidad posibles eventos de bullying que pudiera haber experimentado. No obstante, algunos testigos mencionan que se burlaban de él por su apariencia, timidez, acento coreano y clase social. Al iniciar su primer año en Virginia Tech y elegir especializarse en sistemas de información empresarial, Cho mostraba ya una madurez notable, consciente de la situación financiera de su familia. Esta conciencia lo llevó a adoptar un estilo de vida frugal, rechazando incluso las ofertas de dinero adicional de sus padres, quienes ocasionalmente lo animaban a permitirse algún lujo personal. Sus padres hacían esfuerzos por visitarlo todos los domingos, notando que, aunque el dormitorio estaba desordenado y lleno de latas de cerveza por su compañero de habitación, el espacio personal de su hijo se mantenía limpio y ordenado. La decisión de Cho de solicitar un cambio de habitación motivada por el desorden fue vista por su familia como un paso positivo hacia su independencia, interpretándolo como un signo de adaptación favorable a la universidad. En este contexto, Cho enfrentó desafíos únicos en su interacción social. Durante una clase, al pedir al instructor que los estudiantes escribieran sus nombres en un papel, Cho optó por un signo de interrogación, un acto que le ganó el apodo del chico del signo de interrogación por parte de sus compañeros. Este gesto, más que una mera anécdota, reflejaba su sentido de desconexión y fue interpretado por sus pares de esa clase de manera que intensificó su aislamiento, llevándolos a usar apodos despectivos, aunque nunca en su presencia. Su participación en clase era recibida con burlas, malinterpretando sus intenciones. A pesar de estos obstáculos, Cho no dejó que estos aspectos afectaran su desempeño académico. Tomó clases en una amplia gama de disciplinas, desde biología y matemáticas hasta comunicaciones, así como introducción a la poesía con la profesora Lucinda Roy. Su dedicación se vio reflejada en los resultados, concluyó el año con buenas calificaciones y un promedio ponderado sobresaliente. En su segundo año en Virginia Tech, sus calificaciones bajaron, pero desarrolló un interés intenso por la escritura, especialmente por la poesía. Su hermana notó cómo en verano, Cho acumulaba pilas de libros sobre literatura, poesía y técnicas para ser un mejor escritor, mostrando un genuino interés que emocionaba a su familia. Cho dedicaba horas a escribir en su computadora, alternando esta actividad con jugar baloncesto o montar bicicleta a solas. Aunque mantenía sus escritos en privado, en una ocasión, su hermana leyó una historia que había escrito sobre un niño y su amigo imaginario, aunque le pareció extraña, no la consideró alarmante. Ese año, Cho se cambiaría de carrera a inglés. La búsqueda de una explicación para su súbita pasión por la escritura se puede revelar en un correo que envió a Lucinda Roy, en el que expresaba su deseo de publicar una novela y solicitando consejos sobre editoriales y agentes literarios. Estuve en tu clase de poesía el semestre pasado y recuerdo que hablabas de los libros que publicaste. Estoy buscando un editor para enviar mi novela. Me preguntaba si conoce muchos editores o agentes o si tiene una buena conexión con ellos. Mi novela es relativamente corta, algo así como Tom Sawyer, excepto que es realmente tonta y patética dependiendo de cómo se mire. Hacia el final del segundo año, su hermana descubrió accidentalmente una carta de rechazo de una editorial neoyorquina en su escritorio. Preocupada por el impacto que esto podría tener en él, lo motivó a seguir adelante con su pasión por la escritura, subrayando la idea de que los retos son comunes en el proceso creativo de todos los escritores, y le recordó que su viaje apenas estaba comenzando, instándolo a no desanimarse. Su tercer año sería un periodo especialmente problemático. Su carga académica estaba compuesta mayoritariamente por cursos de literatura y escritura, destacando su participación en una clase de poesía creativa impartida por Nikki Giovanni. Desde las primeras semanas, la profesora Giovanni percibió la falta de cooperación y el comportamiento disruptivo de Cho, quien asistía a clase con lentes oscuros y una gorra que cubría su rostro. A pesar de las solicitudes de la profesora para que se quitara estos accesorios, Cho se resistía, llegando incluso a usar una bufanda alrededor de su cabeza, lo que Giovanni interpretó como una provocación. Cho no solo se negaba a modificar sus trabajos escritos según las sugerencias, sino que también leía sus piezas en voz baja e inaudible desde su asiento, rehusándose a participar activamente en clase. En una de las composiciones que realizó y leyó para esa clase, se reflejaban emociones violentas y su frustración por el enfoque de la asignatura en temas que consideraba irrelevantes. En este trabajo, Cho lanzaba ataques verbales contra sus compañeros, acusándolos de adoptar prácticas que encontraba repulsivas. Estaba enojado porque la clase había pasado tiempo hablando de comer animales en lugar de poesía. La situación escaló cuando Giovanni se enteró de que la asistencia a clase había disminuido debido al temor que Cho generaba entre sus compañeros, algunos de los cuales reportaron haber sido fotografiados por él sin su consentimiento. Este comportamiento no solo se limitaba a sus compañeros, sino que también incluía a profesores. Tras un intento fallido de reubicarlo en otra clase y ante la posibilidad de que Giovanni renunciara, el departamento tomó cartas en el asunto. Lucinda Roy procedió a contactar con Cho para discutir su comportamiento y los escritos que había presentado en clase. En respuesta, Cho expresó su frustración mediante correo electrónico, pero admitiendo en parte que su personalidad contribuía a la situación. Siendo callado, uno pensaría que rechazaría la atención, pero parece que recibo más atención de la que deseo. En la reunión, Cho, quien se presentó con lentes de sol, expresó que mediante la composición mostró de forma satírica su descontento con la clase, negando haberse ofendido por los temas discutidos. Roy le sugirió la opción de un estudio individual, que eventualmente aceptó, y tras algunas insistencias, también se mostró abierto a la posibilidad de recibir asesoramiento en salud mental. Antes de retirarse, Roy le entregaría una copia de su libro que pareció conmoverlo profundamente, y aún preocupada por su actitud, presentaría los escritos recopilados de Cho a la universidad, argumentando la necesidad de atención. Sin embargo, la respuesta institucional fue de inacción, citando la ausencia de amenazas directas en sus textos, a pesar de su evidente tono violento. Durante ese mismo año, Cho se trasladó a un nuevo dormitorio, donde sus nuevos compañeros lo describieron similarmente, callado, con respuestas breves y aislado. Estos recordarían un incidente en el que Cho comenzaría a apuñalar la alfombra de la habitación de una compañera con una navaja. Cho adoptó el alias Question Mark, que utilizaba tanto en línea como en su vida cotidiana, llevando este alter ego a extremos tales, que realizaba llamadas telefónicas a sus compañeros presentándose como Question Mark, el supuesto hermano gemelo de Cho. Además, afirmaba tener una novia supermodelo llamada Jelly, que según decía, vivía en el espacio. La trayectoria tomó un extremo preocupante hacia finales de 2005, con el surgimiento de incidentes de acoso hacia estudiantes mujeres. Jennifer Nelson, quien vivía en el mismo piso que posteriormente se convertiría en el lugar del primer evento, reportó haber sido contactada de manera inapropiada por Cho a través de internet, llamadas telefónicas y en persona. Un segundo incidente involucró a Margaret Bowman, con la cual ya había tenido encuentros previos. En diciembre, Bowman comenzó a recibir mensajes y solicitudes de amistad de un usuario identificado como Question Mark, además de un enigmático mensaje sobre Romeo y Julieta dejado en la puerta de su habitación. Aunque ambas jóvenes se pusieron en contacto con la policía, decidieron no presentar cargos. Sin embargo, tras el acuerdo con la policía de que Cho debía cesar todo contacto con ellas, un inquietante mensaje enviado por él a un compañero insinuando tendencias suicidas desencadenó su evaluación en una institución de salud mental. Durante dicha evaluación, fue considerado un riesgo inminente tanto para sí mismo como para otros, recomendándose su hospitalización, aunque no se llegó a diagnosticarle un trastorno mental específico. En esos días, una audiencia de compromiso determinó nuevamente que Cho representaba un peligro inminente para sí mismo como resultado de su enfermedad mental y ordenó un seguimiento como paciente ambulatorio, orden que no seguiría. En el año subsiguiente, Cho continuó con sus estudios, participando en más cursos de literatura y continuando con sus comportamientos y contenidos violentos que seguían causando incomodidad entre los profesores. Un relato destacado que Cho presentó en clase describía a un personaje llamado Wood, que se preparaba meticulosamente para un acto violento en su escuela, pero que finalmente se retractaba, incapaz de llevar a cabo sus planes. Esta historia, cargada de odio y frustración, terminaba con Wood y una chica gótica volviendo juntos a casa. En su último año en Virginia Tech, Cho cambió de residencia, posiblemente debido a conflictos con compañeros de piso anteriores que habían reportado su comportamiento y con quienes sentía un trato hostil. Cho mantenía un horario regular, acostándose y levantándose temprano, dedicando su tiempo a estudiar, dormir, descargar música y ver películas en su laptop. Contrario a lo que muchos de sus contemporáneos disfrutaban, Cho no se interesaba por los videojuegos. Un compañero de piso recordó que la música que Cho descargaba incluía el heavy metal, lo cual a veces lo despertaba por las mañanas. En una ocasión, las letras de una canción aparecieron escritas en las paredes de su dormitorio y muchos sospecharon que Cho era el responsable, dada la similitud con letras que había publicado en su Facebook. Cho solía escuchar a grupos de rock como Nirvana y Led Zeppelin y repetía obsesivamente la canción Shine, The Collective Soul, cuya letra melancólica parece haber resonado con él. Give me a word, give me a sign, show me where to look, tell me what will I find. En los meses previos a la tragedia, Cho emprendió una serie de acciones premeditadas. En febrero de 2007, realizó un pedido en línea para adquirir una pistola Walter P-22 y en marzo compró una Glock 19, armas que serían usadas en la masacre. También alquiló una furgoneta, la cual utilizó para grabar parte de su manifiesto. Durante marzo y abril, Cho procedió a adquirir municiones y asistir a prácticas de tiro. La ausencia de reportes sobre su condición mental por parte de Virginia facilitó la adquisición de esas armas sin enfrentar obstáculos legales. Tan solo semanas antes de la masacre, contrató los servicios de una prostituta y durante el encuentro, ella relató que luego de bailar por 15 minutos, intentó marcharse, pero Cho, insistiendo en que había pagado por una hora completa, persuadió para que continuara. En un momento, intentaría tocarla, a lo cual ella reaccionaría empujándolo, acto que Cho respetaría. La descripción que esta mujer ofreció fue la de alguien torpe, tímido y un poco insistente. El 16 de abril, a las 5 en punto de la mañana, un compañero observó a Cho despierto y trabajando en su computadora. Media hora después, otro compañero lo encontró en ropa interior y camiseta, cepillándose los dientes y aplicando crema para el acné. A las 7 y 15 de esa trágica mañana, tendría lugar el primer acto de la tragedia.